se hace la sesión de Java 2 para el grupo de mantenimiento novedad, si análisis y desarrollo de información terminado en 179 bueno estoy abriendo mi eclipse, mi ID para trabajar y ya entonces miramos que pues yo sé que de ese instrumento me falta el sentinela porque eso no lo entendí ¿el sentinela? ¿cuál era el sentinela? el sentinela había que hacerlo, que incluso era Nicolás el que el que nos había ayudado a hacer pero bueno, no, eso no no, 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 no ah, pero entonces yo ya tengo esa parte, listo entonces si usted, si el código era yo hice ese con Andrés Caro y y ese usted no lo calificó en clase pero pues obviamente tendría que tomar el pantallazo solo que esto está esto está más lento creo que más el mal no me acuerdo era pues que que uno le decía como usuario yo quiero que me haga una mesa que yo quiero que me haga sí señor, ese era yo le puse muebles regáleme no me quiere abrir el eclipse ya, ya, voy para allá le falta un piti que se pintara que se la cara algo así era que se la cara sí y dentro de ese mismo se hizo lo de lo de qué? lo del sentinela pero pues si no es necesario me parece genial porque si no lo entiendo eso no, eso no Diana acuérdate trata de comunicarle a los aprendices mañana que me actualicen en este formato y que me coloquen su cédula de ciudadanía con tarjeta de identidad actualizar esto no me lo han trabajado Karen debe tener cédula de ciudadanía y no sé si esto es cédula de ciudadanía de Karen no sé o sea, tenía que actualizarme esto vale, por fin listo sí señor ahora sí ya me abrió el ID entonces yo tengo aquí ¿un parte de detalla o o no? sí señor ya estoy buscando la ah, proyecto mueble listo es que ahí había otro proyecto que usted estaba haciendo la última clase proyecto mueble listo, ya voy a compartir ya lo traje acá presentar ahora ¿está viendo mi pantalla Instru? sí ahora sí sí listo este fue el primero este lo hice yo con Andrés entonces este sería el primer pantallazo me acuerdo de eso sí tú después me lo presentaste vale sí bueno ¿qué dice? ¿qué nos dice? espero que ver ¿qué nos dice el plan de trabajo? que el plan de trabajo dice pantallazos y que me subas pues la carpetita la carpetita del proyecto ah ok no recorte pantallazo y le envío este proyecto ¿sí? sí la carpetita el proyecto la sube a tu portafolio aprendiz fase 3 java y en java haces actividad 1 actividad 1 colocas pantallazo y después subes la carpetita de todo tu proyecto ¿vale? listo acá ya tomé el primer recorte de lo que entonces ahí abre y lo hacemos abre y lo hacemos así actividad 1 pero me toca pegar esto en un word para poder que me lo deje subir no 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 ahí abre el drive abre el drive listo ya ahí estoy en la actividad 1 dale click derecho click derecho sí señor y ahí dile documento de google documento de google este sí crear y compartir ok y ahí entonces en actividad 1 ahí estoy viendo estoy entrando a tu carpeta y ahí colócalo dale control v no espera que no lo copie entonces ahí donde dice donde dice documento sin título colócalo de título un título que sea actividad 1 actividad 1 pantallazo ¿a dónde dice? a mano derecha la mano izquierda superior arriba de títulos que añadas al documento aparecerán acá más arriba arriba de archivo ahí listo 1 yo empiezo en pantalla listo espérame ¿cómo estás de salud Diana? instru pues mareada hay días en que amanezco por ejemplo ese día me tocó ir a hacer una vuelta y como hago tanto esfuerzo o sea yo camino mucho me mareo cualquier esfuerzo que yo haga así como muy sobreexaltado entonces me hace que me mareé y me duele la cabeza entonces ese día me dio una migraña súper fuerte y lo que hago yo es acostarme a dormir porque la única manera de que primero se me quiten los mareos y segundo que la migraña disminuye yo llevo ya como 4 días con migraña hasta esa noche ¿una infección? ¿no será una infección? no, no, no señor lo que pasa es que nosotros en los oídos tenemos unos huesitos sí sí y esos huesitos por actividades físicas o por utilizar ¿cómo es? audífonos con música muy duro o un estornudo mal hecho se pueden desacomodar ¿sí? sí y seguramente debo de tener alguno de ellos desacomodado porque cada vez que yo hago un esfuerzo físico me desestabiliza o sea si yo subo unas escaleras muy rápido me desestabiliza si yo camino muy rápido me desestabiliza si me levanto muy rápido la cama me desestabiliza entonces pues no sabría decirle cuál fue la causa puedo haber sido una mala fuerza porque yo yo soy practicante de ejercicios yo soy a mí me gusta mucho el deporte entonces puedo haber sido también utilizo mucho los audífonos entonces pero no los uso duro pero tengo la costumbre solo usar un audífono entonces también eso puede haber sido no sabría decirle cuál fue la causa pero cualquier cosa que yo haga así como medio fuerte como que yo me mueva rápido como que eso inmediatamente me da mareo y por ende me da dolor de cabeza y como yo sufro migrañas entonces traje ya ahí mismo peor sí señor me da peor sí señor listo instru ¿qué le doy ahí? ¿enter? sí enter porque aquí todavía no he visto que esté con el nombre ya yo ya le di enter bueno listo ya cambió está guardando sí ya cambió bueno entonces ya está esto ¿qué era el pantallazo? colócame el pantallazo de todo el código ¿es esto el código? este sería pantallazo no sé ¿cómo le ponemos? ¿ejercicio muebles? sí dale ¿esto es el código? ¿no era más? la verdad no sé no me acuerdo ya miramos sí aquí termina pero mira que aparece el proyecto muebles 2 tomarle también pantallazo también sí a este sí proyecto muebles 2 ya lo abriste creo que no lo has dado bien entonces este sí ya este sí es más largo porque este era con el Ford este era hacerle un Ford y era un Ford especial y todo esto ¿se acuerda? listo entonces si quieres acá como de hecho para que te aparezca solo en una ventana y ahí sí le tomas los pantallazos listo ¿eso cómo es que se hace? señala el nombre del proyecto ¿dónde está el proyecto? no no ahí no arriba ¿cuál es el proyecto? no está más arriba arriba de J opción P a mano derecha dice proyecto a derecha derecha ahí quieta clic derecho ahí ya le das dash detash detash listo entonces ahí lo está sacando espérate listo ahí ya lo saco y esto es como una ventana dale maximizar a esa ventana y ahí sí ya toma los pantallazos ah vendrían siendo como dos recortes entonces tomemos un poco aquí listo este es el primero entonces me voy a dónde al drive otra vez otra vez al drive en la misma parte no en la guía que acabaste de hacer ¿recuerdas la que acabaste de hacer? sí señor acá sí ahí y allá abajo ¿no? sí puede ser un poco más abajo acá sería bueno espérame control B ese sería el DO sí porque toca tomar de la foto o sea a otro pedazo el otro desde la línea línea 39 tómale desde la línea 39 desde la línea 39 ok desde acá hasta acá hasta acá bueno y quedo con ese cosa pero usted me entiende sí ocúltalo de una vez ocúltalo porque en otros pantallazos no vayan a molestar listo y ya acá control B este sería el 2 pero pues ejercicios ejercicio muebles bien muebles 1 y 2 lo voy a poner ahí 1 1 y 2 20 20 listo ya está actualizada sí ya sí ya salió eso entonces ahora ya tienes esa evidencia la 1 1 ahora vámonos a la con agua acá este es esta cierto ahora se me dice que suba la carpeta ahora subir a carpeta eso está aquí eso es donde es que están me acuerdo en usuarios que están usuarios Diana acceso a público yo no sé dónde está ahí están Diana 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 y ahí vas a ahí vas a acá no ese es el mismo Eclipse de Workspace abajo ahí está a este cierto a este y Workspace y proyecto muebles este para cogerlo y jalarme lo lleves al día ah esto ahí está subiendo entonces vamos a ver vamos con la actividad ya está subiendo acá ya lo estás viendo que está subiendo hoy tienes buen internet te cuento si ahí está subiendo ya ya entró a CRC en CRC voy a proyecto muebles ya ya veo los yo estoy viéndolos desde el text editor que tengo en la nube para ver el ahí estoy viendo esto ahí ya ahí está listo sale uno siguiente sale uno entonces vamos a crear la segunda carpeta la segunda carpeta y la segunda carpeta eran estructuras condicionales venga creo que la embarré lluviana porque la segunda era estructuras condicionales pero subir la carpeta es decir que es decir que ¿dónde estás? ¿dónde están? es decir que no eso sí es decir que lo que hicimos uno dos no era uno dos sino era dos o sea este proyecto muebles y queda al otro lado tiene que haber la carpeta que acabaste de subir tienes que trasladar la actividad dos mover mover te devuelves ahí ahí en la flechita y te metes aquí la actividad dos y mover y mover y mover entonces uno y dos ya quedó espérate déjame ver a ver espérate no no espérate yo veo aquí en el que yo me compartiste a ver si ya si ya está si ya está la actividad dos entonces ya va dos tienes actividad uno ya salió y actividad dos vamos a la tres entonces vamos a la tres la tres que era tres pantallazo del main del proyecto vector el pantallazo solo el main del proyecto vector entonces abreme proyecto vector ya voy listo actividad tres listo crear lo menos para acá clase vector pantallazo del proyecto de doctor si quieres cierra ya proyecto muebles que está en una ventanita aparte entonces esa ventanita que está aparte de proyecto muebles cierra listo cierra esta esta la que tengo que cerrar cierto listo ya cerraste yo lo puse esta es clase vector y esta es la clase la uno es esta si es esa pues el último que trabajamos déjame el número de filas el número de filas el último que trabajamos fue este y tengo un error bueno ahora míralo bueno sí creo que ya vi el error es un momento proyecto vector proyecto vector si no estoy mal strings expande el método voy name expande la línea 9 que tiene un menos señala en el menos para que se expanda listo ahora ahora sal de ahí y qué pasó acá también hay uno pequeño acá también hay un menos listo no expande bueno public state voy bien strings arx ahí dije eso no sé por qué me sale ese error igual él coge todo pero ahí yo no sé por qué y esto se supone que es lo que sale cuando uno crea la clase entonces ni modo decir que yo lo escribí porque ese 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 public ese estaba ahí bien espero clase vector 3 acá creo que está todavía con el más en la línea nueva expanding y ese más acá ah ya lo bajo acá eso es cuando lo espera no es que acá 9 10 es que el método main no lo has hecho ahí el método main no está hecho ¿cuál? mira que la línea nueva empieza el método main pero no hay nada el método main ni siquiera le estás colocando los corchetes de abrir y cerrar no hay nada el método main lo borraste no así lo copié la clase mira que la línea 9 está el static big boy main pero no está el método o sea tan solo colocaste el nombre del método como el título pero no está el método no está el código entonces que si no estoy mal lo hiciste ahí en clase matrix 1 abre matrix 1 o vector 2 es que ya está abierto míralo ya está abierto esta mano izquierda del clase vector bien entonces todo esto es el main el método main mira que todo el método main todo lo que tienes ahí hazme un favor en la línea 10 dale un tap para que el escáner quede con los mismos taps que tienes en los otros ahí dale un tap mira entonces baja 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 voy bajando 34 que aparecen a 35 despacito 35 36 y ahí hasta la 38 creo que va hasta la 38 va al main si entonces sube otra vez pero ahí tan solo hiciste main o sea que acá ahí me hiciste el main pero no me hiciste el otro proyecto en este momento lo único que necesito es el pantallazo del main entonces saca ese aparte en una ventana aparte con el dech y le tomas los pantallazos si todo eso todo eso te sirve como ve que me explico ya la clase matrix donde dice ahí le señalo clase esta ¿cierto? matriz detech detech listo respando y a esto le tomo el pantallazo si ahí le tomas el pantallazo ¿cuántas líneas? si sale 42 líneas listo 41 líneas le tomas el pantallazo y sube entonces en la carpeta que decíamos que eso es esto es actividad 3 vale cancelar no sé qué hiciste ahí dale cancelar no no vi ni un qué hiciste ahí ve a drive para cerrar la ventana pero bueno listo ahorita hacemos actividad 3 y usted me explicó cómo era documentos de Google crear y compartir control B entonces el nombre del título que le damos coloquemosle el nombre del documento que va a ser un proyecto vector pero método main proyecto vector método main listo entonces ya salió ya salió ¿quién? ya salió ya salió el señor actividad 3 espera la revisión ¿sí quedó bien? ya salió actividad 3 tiene un trago proyecto vector también un momento lo hago y ahí está vale sale actividad 3 sale listo listo vamos a actividad 4 actividad 4 ¿cuántas actividades son? ¿también 6? son 6 sí en todos los grupos trato de dejar siempre como 6 a ver que yo acá estaría volviendo ¿quién? entonces ya va actividad 4 ¿cierto? sí la carpeta del proyecto vector entonces súbeme la carpeta del proyecto vector eso no es difícil ya sabes ¿en la 4? sí en la 4 y la pones ahí ¿entra? ¿pero con la de matriz o la cual? tú ve los los que tengas ah bueno listo los que tengas de devuélvete ahí un poquito ya está no te volviste mucho ¿dónde? ¿no? ¿ahí? en usuarios en usuarios acá en Diana y nos vamos a aquí se va a space y se va toda la clase vector porque la clase vector tiene matriz 1 vector 2 vector 3 ahí está todo ahí está todo sí señor está bien entonces esa es cual esa es actividad 4 estoy entrando actividad 4 ya subió está terminando listo ya entonces entro a clase vector y ahí está clase de matriz 1 clase vector 2 vector 3 paqués 5 y proyecto vector vale sale ahí pues déjame ahora 5 ¿no? 3 la otra de las 5 son 6 en total sí doctor 3 listo en la actividad 5 ¿qué era? vale acá ya la subió la clase vector 2 y clase vector 3 para bueno entonces la 5 ¿qué es? la 5 espere cuál fue la que acabamos de hacer la experiencia me espere así que acá hay alguna pantallas actividad 4 pantallas de listo actriz creo que lo que acabamos de hacer era la actividad 5 pásame esa carpeta de actividad 5 o sea que nos falta la 4 cancelar ¿cómo es que le pongo cancelar? entonces de la actividad 4 esta la paso para la 5 y la 4 es el método bat matrix ahorita ahorita se me hace mover acá ¿y la 4 es cuál? está en 5 si ahí está en 5 entonces la otra es subir la 4 pantallas del método entonces ábreme un proyecto que tengas act matrix creo que está eso estaba en esa creo que estaba ahí y ahí baja no yo no tengo esa clase ¿clase? abre vector 2 ¿por qué? no sé abre vector 2 a ver vector 2 baja no eso yo creo que yo sé no me acuerdo vector ¿qué tal? eso ¿cómo que es? ese es entonces hazle un test a ese a clase vector hazle un test ahí esa es ahí es leves maximizó y ahí y le tomamos no pero esperá antes del pantallero espera no 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 antes del pantallero vas a minimizar la línea 7 le vas a dar menos para que todo el método main se contraiga entonces dale menos se contrae el método main y ahí sí ya nos queda más espacio para el método atmatrix ahí ya empieza a tener pantallazo de solo atmatrix ah listo entonces aquí listo lo puedes tomar de una solo de un pantallazo y esa era esa era la cuarta cuatro pantallazo del método matrix ¿cuáles? ahí está ya voy para ok vamos a ver acá ¿cómo fue? aquí documentos y se llama podemos que cargue no quiso coger control B ya listo ya 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 perdón perdón bueno ya ya otra entonces ya lo subiste y lo estás ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? sí señor de acuad 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 ya tenemos 4 y 5 y ahora nos quedan 6 entonces hay que ejecutar el proyecto vector actividad 6 y qué corre lo cual hay que correr este cual tienes como bueno yo creo que eso déjame ver si es clase matriz su ms clase matriz su melo todo es una vez que no tiene errores bien con control f10 está cargando qué sería la 6 si va a hacer eso entonces acá que estoy diciendo que es lo que eso pero que creo que hay errores hay que hay errores vale cancelar acá tenemos errores que errores también ciérrame ciérrame o cierra método ahí cierra método que hay muchas cosas y no sé que estamos corriendo listo cierra todo todo mira módulo para que ejecutado de champén bien y entonces bueno ahora post clase matrix 1 a ver qué pasa ese primero empezamos con el primero de que ahora bueno baja no se no es porque se no está completo pero pero esperad si es una cerramelo círalo lo cierro círalo listo entonces abre clase vector 2 vector 2 no tiene dobles baja el main está el main está baja el main está ahí espera espera un momento sube un poquito sube 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 qué tal ahí qué tal espera que ahí hay matrix y clase vector 2 parece que no tiene error pues correlo no es que si vemos acá acá en el src me muestra un error y en clase vector muestra en package en el package también no sé mira viene error desde atrás no será que dice clase vector 3 que tiene error que será esto con este cerro bueno señálame la equis donde está en el package que nos dice que las informes lo abro o que hago no 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 señalame la equis a ver si apareció en información sobre los errores ahí estáis sobre la equis tengo que que hago la señala si no aparece ninguna información no no bueno muestra melco y en el código vea la primera línea en el código vamos a la primera línea a ver está con el package ahí dice package clase vector si está indicándose y arrojándose el package clase vector acá pues está en librería pues las clases se llama clase vector 2 entonces tú sabes que queda más fácil hazme una nueva un nuevo proyecto y ahorita cogemos y copiamos todo ese código y lo mandamos al otro proyecto vale entonces dale file no dale file new project ese te vamos a dar uno nuevo que sean tú no tienes proyecto clase matriz no entonces señalalo como clase matriz bien bien next no se pone nada next para crear el la carpeta eso y ahí ehh ya proyecto 7 no para que me falta algo de back porque hay falta algo no acá no se puede poner nada es que yo no pero falta el min dale next next solo un next no acá no es que se crea con el módulo ya después le creamos el main sí pero el main no se está creando ah sí 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 dale finish sí tienes razón sí se me olvidó de eso bien acá clase matriz y aquí le damos crear ok ahí ya creó el módulo ahí ya creó ahora sí entonces ¿por qué no he creado el main? bueno entonces estamos en clase matriz ahora espera ahora en clase matriz ve al al crs la carpeta crs y en la carpeta crs señalala y le vas a dar clic derecho y le das package y ahí en package le vas a dar todo en minúscula ¿cómo lo colocamos? package no dale clase matriz pero todo minúscula clase creo que así está bien yo empiezo perfecto ahora ahora vamos a crearle la clase sí la casa es donde se le pone esto y se va a llamar como eh espérate un momento y el es pantallazo proyecto vector coloquemosle clase matriz perfecto ¿cómo? como quieras clase vector o matriz bueno dale clase vector ¿sí? ya piso pero clase esa sí es con mayúsculas las detrás y vector eso y te falta la de P mayúscula y la de la de la de la de la de like del director con el static voy main y fin porque estamos trabajando en proyectos en escritorios el siguiente semestre vas a trabajar ya llava web o sea que en la web no necesitas el main en la web pero en escritorio si necesitas el mes bueno entonces diana en la línea acuérdate en la línea 3 baja el corchete de una línea 5 baja el corchete en la línea que perdón pues vamos aquí es un bajo ahora vamos a tomar cuál era el que teníamos con proyecto que se cree que tienes ahí clase de vector 2 ya va esto s copiado o cogelo y copiando todo o sea son real o todo y con vital de control se son real o todo todo es control c ahora veo por esa clase vector y ahí espera entonces abajo de la línea 12 de basar inter 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 24 entre 12 otros 34 listo tiene ahí y dale los slags de eso hartos artes mente lealtos para que nos indique desde donde copiamos no tele artes en la zona de las copias de hartos es más de es más de las cartas artes artes a tomar mano no 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 más para que nos indique desde donde empezamos a copiar el listo ahora sí al lente entre inter y el psicópico pero comentariado así no 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 dale control de sin comentar ya y sin comentar ya bien ahora sube sube entonces nuestro que organizar es que paquete es el que estamos utilizando estamos en clase matrix paquets no en clase vector bórrame esa línea de 19 19 porque ese era el otro código que era con el parque espectro listos ahora vamos a importar la librería java útil escáner esa línea 20 la vas a coger y la vas a a cortar y la vas a poner en la línea 2 esta línea 20 es la que acabaste de decir y la línea 21 no sé qué es su press warnings alarmas y un ese y eso de dónde salió eso sale cuando yo le voy a decir que me adjunte la librería me sale de eso pero yo lo dejo ahí si no no quítame entonces el escáner quítalo esta línea 21 quítamela en nuestro proyecto es clase vector y el boy name de clase vector entonces desde la línea 28 vas a asombrear línea 28 o 29 no es pero antes de la 29 como quieras con la 29 bájalo no está baja 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 qué tal 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 sube 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 la línea con el té y la con torcete ya listo entonces ahí o de los hombre o porque no sé hasta dónde es desde ahí hasta la línea control x y cortas ya sube y lo vas a pegar donde la línea 19 y lo vas a pegar acá la 19 19 no es para no mentiras yo miento desde tal necesita que lo haga más grande en la línea 9 que lleva el cursor a la línea 9 y le das control b y me manejas bien los tabuladores que manejen bien no los tabuladores estamos ahí bien sube a ver creo que lo está a nadie de los tabuladores están respetados ahora en la línea 7 vas a minimizar el método main listo sale bien entonces ya hicimos el main ahora en la 54 vale dos centers en la 54 y ahí vamos a hacer entonces ya borra mesas 68 70 71 y 75 me vas a coger desde las 70 vas a bajarlo baja 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 hasta la 117 si no estoy mal control x y lo vas a pegar bien entonces en donde corte la en la 56 y ahí pega bien sube no tenemos errores si hay errores si porque no lo agarra queda todo en blanco pero yo creo que es el corchete que nos faltaba nos falta un corchete pero no sé cuál no hay no ese corchete no a no es que está sobrando es un corchete quítame ser de la 117 119 y quítame la 110 la 110 la 110 quito esto que decíamos que era desde donde íbamos a copiar todo el código control s control s guarda se está guardando listo y ya ya está todo cierto señor ahorita si ya no hay y sin errores entonces si ya no hay esos esos códigos que tenías de clase vector 2 módulo y paques esto lo cierro módulo lo cierro y paques listo control s y corre ingresen 3 número 1 pero aliso bien ahí dale entonces ahora arrancale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a dónde ahí donde te dice ingresa la matriz número 1 en consola ingresa pero 1 ente sí 1 1 2 2 3 4 creo que al 1 le metiste mal con un espacio al 1 le metiste espacio 1 pero ya eso queda así sigue 5 2 2 3 4 6 6 6 7 7 7 8 8 9 Enter 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 1 1 Enter ¿Cuántos? Del 1 al que al 9 también? No, espera, dale 1, 3, 3, 1 y dame un momento, 3, 1, 3, 3, 1, 1 enter, 1 enter, 1 enter y espera listo l但 n n querer n 2 n n n n n n 1 n n n n n mira si espera sí cualquiera lo tú eres de quien de 179 rodolfo envíame un whatsapp diciéndome hola profesor y le envió lo del plan de trabajo concepto listo envíame un propio propietario eso espérate bien también un momento y en un momento tiene rodolfo de nuestro grupo quién es rodolfo y ese es el darío rodolfo pues yo no quise meter la cucharada pero es darío sí y quién necesita el plan de trabajo concertado bueno bien entonces vamos contiene ahí inter inter enter y 444 enter no puedes pero déjame ver qué qué pasto ahí si no veo se actualizó esto que pasó ahí ya le distente instruyó usé me dijo 1 1 1 2 2 2 y después 3 3 3 cuántos son aquí usted tiene cuántas filas cuántas filas tenemos desde ahí están del 1 al 3 porque son seis mil son nueve filas pero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces 1 1 1 2 2 2 3 3 3 valiente que se ha sumado elemento de la matriz y ahora ahora suelo es con el en la consola como vale un de la consola para que yo no pueda ver al donde le hago un derecho ok la consola 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 no a consola a la consola a la consola y acá cerrarse el proyecto visto ahora concepto para que y maximizarlo a esto lo maximizo pero espera ya ver un proyecto porque ahora y entonces para esto que tenemos esto está hoy tenemos una matriz 2 la suma de las matrices da la suma de las matrices da uno más uno debería dar dos qué pasó ahí está sin orden no instruyó se me dijo eso la suma de cada elemento en el por en el de la matriz 1 con su respectivo elemento de la matriz 2 la suma de las matrices da uno punto pero si tú sumas mira el primer elemento de la matriz 1 es uno más el segundo elemento más el primer elemento de la matriz 2 que es uno uno más uno debería dar cuánto uno más uno no 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 espera es que hay una cosa así bájamelo bájalo bájame el esclerón después del igual o sea te está apareciendo hay igual que igual uno más uno más uno más cuatro a cinco un dos tres cuántas 1 2 3 4 1 no marca y algo mal ese código está mal bueno vamos al código listo sí señor ni miso acá a chiquito acá y abrimos este este listo entonces baja creo que está mal ordenado este en el método at matrix ahí ahí entonces espérate vamos a mirar esto quiero ver una cosa con el código entonces todo el estado todo la matriz todo el m1 m2 todo el resulta nido doble m1 lento m m1 lento m10 lento vale ford qué pasó acá acá qué pasó ah entendí es que si hay falta bueno ford igual a cero y resulta punto lento y más más ford inc j igual a cero j resulta igual a i j igual a m1 i j más m2 i j está bien eso resulta igual a i j igual a m1 i j más m2 i j más m2 i j está bien 66 línea 66 vamos bien línea 67 entonces 67 67 ahí vamos con él si está ahí vamos espérate entonces ford allá empieza a ordenarlo y mostrarlo ford int i igual a cero y menor que menos 1 punto lento un i más más char plus más ford 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 inc j igual a cero j hasta las columnas j más más system punto 2 print ln vale m1 i j vale m1 i j vale una pregunta el char esto estar ahí estás diciéndole que vas a hacer un carácter un una variable llamada plus de tipo char carácter chari un solo un solo carácter no es como string que la suma de varios caracteres o sea ahí puedes colocar a o b o c o de o más disco igual o menos pero no puedes colocar la suma de varios caracteres como en string que era mamá o papá solo un carácter solo un carácter vale bien entonces llega por y j igual a 0 j j j j este y que esto es no es a ver el if el if el if está bien el if system system punto un turn vale llegan el 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 que pasó con el 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 s está bien después de leer llega a la 83 la línea 83 la de la noche entonces es un ford sí para la matriz 2 estás imprimiendo la matriz 2 bien la matriz 2 la estás imprimiendo ahora ahora también un momento y también un antico que allá ya vuelva yo vuelvo contigo no estoy tranquila no 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 quien fue no bueno no sé que quien fue bueno en qué línea y ojos íbamos en la cual era íbamos en la m2 m2 listo después le estás diciendo que si es línea para coloque el igual y si línea para coloque el igual ajá pero en ese y que te falta una cosa 88 línea 88 después de la línea 88 coloca el corchete 88 enter 88 acá en el inter te hace un corchete bueno una llave debería ser más bien llave llave con el tap respetando no entonces devuélvete devuélvete un tap otro más ahí ahí y ahí le das abres la llave instru es que no me acuerdo cuál es pero eso es shift shift o cópialo o si no te acuerdas entonces coge las llaves de arriba de las copias 5 este entonces es el cierre el cierre lo vas a colocar debajo de la 90 no hay ahí estás cerrándolo debajo en la línea 90 le das un enter espere borro ese si en la línea 90 si aquí por aquí así no sé en la línea 90 no en la 91 ya lo bajas al final de la línea 91 bueno ahora de la 90 ahí le das un ahí dale enter y ahí si lo copias control p este control p ese que tienes ahí bueno dale el tap que hace que se respeta el tap en la línea 91 pero salió un error instru si porque no has dado el corchete de arranque entonces copia el corchete de arranque y lo pegas en la línea 90 o sea este cierto este si el de entrada este y lo pegas en la línea 89 89 si listo listo bien ahora hay una cosa que quiero que hagas es que esa línea 92 después del el bájame el corchete dale un enter listo bien bien entonces ya hay estamos en m2 m2 después de m2 que sea en línea par coloque un igual y si no coloque un espacio listo control ese guarda control es control es control es sí y ahora entonces cerramos la consola y vuelve y lo corro espera no todavía no todavía no espera imprime m1 después imprime m1 después imprime el más o espacios después imprime m2 más no después igual o espacios y después imprime quien después imprime resultado 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 y ahí en resultado imprime resultado bueno bueno y control este y a no espérate ahí hay una cosa más en la línea 105 no se va a retornar nulo lo que se retorna es returre result se retorna es la variable resultado la matriz donde se está colocando la suma resulta y cerró cerró acá bueno córrelo porque para qué salga limpio la consola de donde está en consola lo maximizas y ahí ya empiezas a meterlos los números en la consola eso de hecho y 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 e y está saliendo este cuantos 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 columnas tenía acá matriz tenía tres tres columnas una columna si era tres dólares y acá está como uno dos tres después de que hacer ir 4 5 6 pero nos está saliendo 11 a 234 234 456 678 456 y estaría 789 entonces esta es ahí hay algo desordenado hay algo desordenado bueno cierra lo cierra el código toca leer el orden de esto como estamos haciéndolo entonces a ver dónde está esto a ver dónde será algo que nos estaban dando un desorden a la suma como se está haciendo red tool y j es la matriz 1 más la matriz 2 está la línea 74 está sumando en las líneas 64 y en las 64 sesión después llegamos a las 68 que es el ford que es para recorrer las filas de la primera matriz las filas de la primera matriz ford y igual a 0 y de la dm1 córramen las pilas estás corriendo las filas de m1 después colocas plus tu inter plus y empieza a imprimir quien empiezas a imprimir empiezas a imprimir empiezas a imprimir ford in j igual 0 j menor que m1 j más más me empiezas a imprimir m1 después le diste es bueno si esto es par con lo que me un plus si es par si no es par con lo que me un espacio después le dices que le dices le dices que es la matriz 2 empieza a imprimir las columnas 83 84 85 las imprimes el 84 las imprimes pero ahí 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 ya tenemos un problema ahí está saliendo mal porque ella está saliendo esto como desordenado que pasa ahí acá el print l n esto es por el primer l n porque no son print l n vale vea la línea 76 y en la línea 77 a ya aquí también faltan las llaves cierto aquí aquí y si eso falta ya eso yo no lo había visto coloca las llaves yo eso no lo había visto estaba viendo otra cosa vale primero está miría miría la primera y luego está iría ahí bien entonces diana acuérdate que acuérdate que si imprimimos todo con print l n lo que va a hacer es que en consola tú imprimes un carácter imprimes lo que quieras, lo imprimes y el el n lo que nos hace es que nos baja una línea automáticamente entonces tú le metiste todo con print ln quítame la ln, entonces empecemos despacio línea 73, suavemente espera despacio, yo voy a m1 también en mi código, voy a m1 estamos, eso es en donde, eso es m1, cuando empieza a lanzar m1 después de estar y en vez de print ln, sprint solo print, no ln bien, controlese ahora en el más, cuando vamos a colocar más o espacio, entonces no es con el ln entonces le vas a quitar en la 78 ese ln y en la línea 82 vas a quitarle ese ln bien, control s ahora línea 87 estás imprimiendo las columnas de la matriz 2 sin el ln perdón, guarda y ahí también quita el ln guarda vamos despacio espera, despacio, espacio suave, suave estamos con el igual también a ver, despacio yo voy mirando mi código también también le quitaste el ln ya ahora de la línea 101 también ahí le quitaste el ln y espera pero en la 103 no le quitaste el ln porque la 103 que hace tú estás imprimiendo columna 1 de matriz 1 columna primero el elemento primera fila de matriz 1 después imprimes la primera fila de matriz 2 después imprimes la primera fila de la matriz resultado y ahí en este momento en esa línea 101 después de la 102 en la línea 103 pues después de que imprimes toda la fila primera de matriz 1, matriz 2 y matriz resultado ahí sí debes bajar ahí sí debes bajar o sea que la 103 sí debe ser con ln porque para que imprime para que baje para que baje la línea control s y arranca y arranca a ver el DES eso sale un DES ya casi lo tenemos ya casi está a ver qué pasa enter y qué pasó bueno ella salió medio ordenado ya vamos ya vamos entonces dice 123 y después dice 111 o sea que 1 más 1 nos da 2 2 2 más 1 nos da 3 3 más 1 da 4 4 4 más 2 da 6 6 4 más 2 6 5 5 más 2 7 más 2 8 7 más 3 10 8 más 3 11 y 9 más 3 12 sí listo ya está bien ahora lo que hay que hacer es como ordenar un poquito más esto sí entonces volvamos al código volvamos al código y entonces hay que arreglar ya los espacios entonces cuando vamos a imprimir la matriz 1 en la matriz 1 le vamos a meter cuántos espacios le vamos a meter 9 espacios entonces en la línea 73 dentro de los corchetes quítame el espacio y ahí le vas a meter 9 espacios y le vas a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 la misma metodología la vas a usar para matriz 2 entonces en la línea 87 vas a meter ese espacio de la noche no 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 ese no eso todavía no como estaba de la que perdón de la usión 87 listo la misma metodología esa es la matriz 2 entonces pasa 9 listo 9 exactos y vas a hacer lo mismo cuando imprimas la matriz resultado acá o sea que ya tienes la posibilidad de colocar dígitos números con nueve dígitos es decir 11 11 11 11 11 o sea que tenga un número compuesto con nueve dígitos ya tienes la posibilidad ahora falta hacer una cosa cuando colocas el más o cuando colocas el igual si dame un momento y ya te voy a decir cuantos espacios tenemos que colocar ahí porque si te acuerdas que aparecía el más y como que se desordenaba solo uno no no ya te voy a decir cuantos necesitamos entonces proyecto vector cual fue el que trabaje con ellos vector matrix vector un momento cual fue el que se trabajó con ellos ellos era este y acá entonces vienen los espacios vienen los espacios t plus 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 bueno entonces en plus la línea 78 en ese primero quítame ese primero y vamos a darle lo que te digo dame un momento lo que te voy a decir 1 2 2 lo mismo acá no ahí vamos a darle quítame ese espacio y le vamos a dar 1 2 3 listo 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 bien ahí ya ahora en el el si no es plus si no vas a colocar el plus entonces ahí quítame el espacio y le vamos a dar 1 2 3 4 5 6 espérate a ver 1 2 3 4 5 6 6 listo 6 ahí hay 6 bien ahora llegamos a matriz 2 ya metimos los espacios que queríamos oiga creo que la embarra en una cosa yo bueno corremoslo así a ver si si sale ya no estamos en qué línea estamos en 82 o sea que ahora vámonos para el igual que en el igual vas a colocar los mismos entonces en el igual vamos a colocar lo mismo que era 2 a un lado y 3 al otro como en el no me acuerdo si no me acuerdo eran ¿segura? era señor 2 acá vean 2 acá y 3 acá todo lo mismo ahí sí vale entonces 1 y 2 1 2 y 3 listo pero espérate creo que espérate o es acá sí no en esta línea que estabas en la 92 sí quítame los espacios por favor quítalos todos quítase igual sal de las comillas y ahí le vas a dar concatenarlo le vas a dar más concatenado ¿con quién? dale más con con la variable que está guardando el símbolo igual que la variable se llama igual ¿más igual? sí igual no igual igual ok ahora vamos a concatenarlo y le das más abres corchetes corchetes y cierre abres comillas y cierras comillas espere espere corchetes no comillas 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 dobles sí pero espera que te piste otra línea listo control s y creo que hay todo todavía no has declarado la variable igual sí porque todavía no lo has declarado donde sube a la línea 70 en la línea 70 al finalizar le vas a dar inter ya le vas a dar vamos a declarar la variable igual entonces le vas a dar char es de tipo char ¿cómo se llama la variable? se llama igual igual y ¿qué se le va a asignar? le vas a dar igual ¿a qué le vamos a asignar? al al igual al igual sí entonces le vas a meter ahí igual punto y coma ya bien control s y volvemos a la línea en la que estamos entonces en la línea que estamos será la 93 y ahí sí ya vas a meter los espacios que decías dentro del primer ah listo y 1, 2 y 3 listo listo y ahora en el el 97 me vas a meter los espacios que tú considerabas que eran cuántos 6 5 5 seguras que eran 5 2, 3, 4, 5 sí señor 3, 2, 2, 2, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 son 6 para ahí son 6 6 ah para ahí son 6 listo 6 porque hay que contar el símbolo si le estás metiendo el más o el igual nos suma uno más o sea que verifícame la línea 83 si le metiste 6 espacios o si le metiste 5 espacios sí yo la comenté vea puse 6 acá listo bien correcto 3 acá también son 6 creo que yo hice acá una embarrada pero corrámoslo a ver si me sale si no sale así corrámoslo a ver si no sale así si no lo arreglamos y lo corremos listo bueno señor lo corrámoslo a ver si no sale así 1 1 1 2 3 ok bien bueno qué pasó ahí ah bueno eh por qué entonces la matriz resultado la tercera fila corrámoslo a ver si no sale así corre así porque al dar el 10 está con este punto y con este cerro entonces lo corre va sí lo corre y acá creo que fue que le dimos mucho espacio a un lado y no al otro o sea debe no al otro bueno sí eso lo empiezas a arreglar tú para que quede como uniforme que quede bonito ahora quiero que lo vuelvas a correr pero vamos a hacer una cosa vuelve a correr ya con eso ya puedes tomarle el pantallazo y ya se me gusta ya si tú lo quieres arreglar que quede bien bonito bueno tú verás ciérrame la consola y lo vuelves a correr porque quiero hacer una cosa seré muy loco ahorita ya le tomamos el pantallazo lo vuelvo a correr vuelve a correr y ahí vas a darle lo que te digo vas a ingresar nueve dígitos de uno un do uno 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 seguidos hasta nueve no 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 si nueve dígitos uno coloca copia uno 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 copia uno uno no 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 ciérrame ciérrame la consola y vuelve a correr no le vayas a dar inter todavía dale uno no le des entre uno otra vez otra vez uno sin enter sin enter otra vez uno otra vez uno nueve uno cuéntame bien que hayan nueve unos espérame uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve señor va nueve ahora va inter entonces vas a meterle nueve dos listo nueve tres nueve tres seis seis siete ocho nueve un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve enter y ahora empiezan a meter lo que como hacíamos entonces ingresan 9 unos pero hacia abajo no 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 tal en 11 19 un interés 4 5 6 7 8 y 9 hacemos lo mismo enter otra vez 9 unos otras otra es nuevo enter ahí estamos simbolizando que es la fila 1 listo listo ahora llegamos a la fila 2 2 2 2 2 9 9 2 de los fila 2 y ahorita con el 3 listo el tipo con ustedes estamos trabajándolo con qué tipo de datos las matrices las matrices eran tipo doble tipo doble sí señor bueno como son tipo por eso aparece la ley que es uno por diez a la ocho entonces 1 más 1 nos da 2 por 10 a la ocho 2 más 2 más 1 nos da 3 más 3 más 1 4 pues yo creo que sí a estos pantallazos y toma ya pantallazo y que era la actividad estamos en que actividad estamos en 6 6 señor un pantallazo no subes como le pongo a esta lo que le pongo a esta lo que le pongo a esta lo que le pongo a esta es un matriz como es proyecto vector proyecto vector como lo habías colocado proyecto matriz proyecto matriz ay listo y ahora lo subes con la carpetica en tercer coges la carpeta de eclipse seguro space y las ue 6 y ya y no es más y ya entonces no 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 así si su subir carpeta y coges y la de la 3d ahí dice eclipse water space bueno dale a 110 vale viene ¿cómo fue que le pusimos clase matriz? ¿cómo fue que le pusimos clase matriz? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿matrix? sí, clase de matriz no, clase vector no, mira no, mano izquierda ah, acá se llama clase matriz, ok proyecto se llama clase matriz clase matriz o de 94 si es esta acá bien pues yo reviso en el drive yo reviso en el drive ¿y? ya veo y actividad6 Llava 2 ¿Usted es de quien te viene? Esto es de Sí Actividad 6 Y todavía no me actualizo Actividad 6 Puede ser 3 Llava 2 Actividad 6 Esa es actividad Actividad 6 Y pues todavía no me actualizo Voy a estar actualizando ¿Debe ser algo más pesado? Ya subió Instru Ya usted la puede ver Vean, está subida ya Ah, sí, acabo de subir Bien, entonces Entro a clase Matrix Primero veo el Docks El Docks está allá Esa es la carpeta como tal Y abro la carpeta Entro a Bin A Bin o a CRC Creo que era en CRC Clase Matrix Y en clase Matrix Abro el código Estoy abriendo el código Y Listo No es más Ya, Diana Final, final Se acabó ¿Vale? No más Instru, muchísimo Gracias Bueno, Diana Vale, no A la orden A la orden, Diana Con gusto Eso es esto Con mucho gusto Vale Bueno, Instru Muchísimas gracias Que pase una feliz noche Que te doy Salud Muchas salud Bueno, señor Nos vemos el viernes Con esto finaliza la sesión de Java 2 Del día de hoy Una clase extraordinaria No siento más Finaliza la clase de Java 2 Listo, listo Gracias Buen día Gracias por ver el video